UNIONES AND THE CLOB y de ahora me van a llamar Caín y vos te pensas que genial lo van a decir la verdad que me gustaría decir que sí lamentablemente no, pero también que un Ricardo resulta ser Ruiz y te pregunto qué significaba hacerlo en sí no sé tratar de encontrar algo de forma y consumir madera a pesar de alguien que te ofrezca hacer rí y ahora vos te vas a sacar la bronca no, porque lo que estoy sonando son puros mensajes pero no es mi culpa si le golpean por casualidad a mis poplas que la otra no sé, pero ya la aprovechemos, la agarremos de onda solo por avisar a los que nos pasan de ronda ¡Ruérdate los aplausos de ahí nomás! ¡Sí! 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 Ahora se viene a la turra de izquierda de Jimmy Check it out Check it out Para el DJ y la gente de ronda ¡Sí! 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 ¡Sí Y esto parece que por dentro le hace mal. ¿Impacto por sus inseguridades impacta? No, porque siempre seguridad le falta. El obviamente va siempre a la viceversa. Por eso los cruces, tampoco me impacta. ¿Preguntas de este parcero aptas? No, porque tampoco se adapta. Tiene algo después de su mente, pero lo dijimos como tu compañero tiene mente del ATA. Ahora se da la vuelta. ¿Sigue los competidores? ¿Pueden cambiar? ¿Pueden cambiar? ¿Es lo solo? ¿Es lo solo? ¿Es lo solo? ¿Es lo solo? ¿Listo? ¿Y ahora coman? 40 de vuelta. ¿Corta bigote? ¿Corta bigote? ¿Y tienen en cuenta en la primera ronda entonces? Corta bigote, no pueden tener en cuenta. ¡El ritmo de las señoras de San Martín! ¡Un... onboarding! ¡Se lo vamos 5! ¡Uno! Fog bushes con temática que siempre lo corrompe, a ver cuánto pasa mejor alrededor de una con eigen. Cuando te des cuenta que el inteligente no es el que respeta la norma, es el que la rompe. Es el que la rompe, mejor mantenerte acorde, mantenerte calmado, sos tan joven Me acaba de construir de paso a paso, pa' no ser un fracaso y madurar a hombre A hombre, buena cita, ¿querés que yo me calle con tu mosecita flautita? No bueno para cautivar, pero no me desobede dentro de una piche Dice, el vive, seguro el declive, yo mando al ponerte, mejor te lo investigue Va el declive, yo soy un flautita, ¿acaso es mi culpa si la rata me transigue? Por eso ya también no estás en estado anímico, este quiere ser forense y no ocupió el trabajo Se cambió una vuelta en un crimen, ¿cómo va? Un límico, tan complejo como los mensajes en el jeroglífico Y yo mostrando algo más, hace algo variado, salí de lo típico Salgo de lo típico, esto es lo límico, no me importa si tampoco me comporto como un cual címico Dentro de la frita y no me importa un buen artista, eso es lo límico Le doy golpes críticos, le doy golpes a cortes, acordes lo límico Lo mío incluso es tan pesado que te puede cruzar a nado el pacífico Al pacífico, pero es una buena crítica Por eso tu documento parece como los escritas de esta gente que hacen política No me comportes tu vota crítica No soy freestyle y si me conoces sabes que soy más antipolítica que nadie Para eso me detraen a esta porquería, se supone que era venir a romper la rutina Venir a romper la rutina pero que estás curido Te estoy diciendo y dando cumplido Dale a la parte, estoy poniéndome tu propio tema No importa tu cumplido Yo le estoy contestando y encima con terminaciones Por lo menos agarrar y ponerte en condiciones No vengas a ponerme las excusas antes como si tu mente hubiera Premoniciones, pero no su careta Porque nos tratamos, pero a través de 10 unas acertas Podría solamente tener las promoniciones de una mente despierta Una cierta, pero no acertar ni el calendario maya o azteca Estás mal de la cabeza, las excusas no ahora Después en la conferencia de prensa Conferencia de prensa No me importa, no soy comerciante Solo digo lo que mi alma expresa Y si no estoy dejando pasar es porque sé que no tenés fuerza No tengo fuerza, tengo conciencia Y esto también se resbala con el punto de licencia Ya le gané y me tengo que hacer No sé si son masoquistas o al jurado le encanta la deep web Es que me doy cuenta que tenés dificultad Por eso dentro de tu mente hay complejidad Que la culpa te va a doner más a toque a mí Y es por eso que prefiero a que dejaste ganar ¡Bien! 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 ¡Gracias señores! ¡Bien! Es loco, antes que termina, vos me estoy pidiendo sticker a siempre Si quieren saber, y bueno, ya saben, se busca el gentilizo, así, todo bien ¿Vos les metiste para el premio ahora? Ya vemos Gracias a esta, sí, gracias a este museo hermoso que nos brindaron en este espacio Que estuvo muy cómodo ¡Bravo! Ok, vamos a hacer el coteo, fuertes los aplausos para el gana aquí, los dos, vamos A la pena que hiciste una celista Este sticker es para el ganador, mirá lo que vale este sticker, guacho Hagamos el último aplauso que ya termino Ok, y otro aplauso para el jurado, mirá ese jurado Gracias, gracias, es un placer para Pedro, nos va a hacer un buen challenge, gracias a los participadores Ok, jurado a la cuenca de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Impacto! ¡Impacto! Esta fuerte la indica Esta fuerte la indica Eh, eh... Ok Si quieres